Esa es una pierna que es titánico ¿Está con Robocop? ¿Perdón? De permiso Oye que mal Esto lo va a ver Lo va a ver de acá unos 7 años Y así le viajas una más Vale Valeria Mira, mira la que hace Esto también tiene que hacer así Hola Fernanda ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hola, tío! Acá mostramos a la familia la última en llegar a la fiesta, hace 20 minutos han llegado. ¿Cómo? Sobre el texto de que no fui a comer una parrilla. ¡Culpa, tu culpa, tu culpa! O sea, por la carne que no comí, llegaron tarde. Así es, salimos tarde, ya tenemos todo el horario y tenemos que recoger hoy sí o sí. El único, el único que ha venido en sandalia. No. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está un ritmo! ¡Oye! ¡Está un ritmo! No sé, la mañana que le dan cirugía. ¡No! ¡Está con José! ¡No! 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 ¡El bordo! Esa es la que te deja pues la High Definition. ¡Ah, qué chévere! Y la parrilla. Ya podés subir este video a YouTube por ahí. Te veo en alta definición. No, no. No, no. No, no. No, no. No me da eso. No, no. No, no. Sí, no me da eso. Sí, no me da ese. No, no. Sila. ¿No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? No, no. ¿No, no, no? ¿Qué tal? ¿Ahí está, Wilson? son chiquitita pero poderosa y una tele sí sí dijo que te revienten sí pero no toques Yo no estoy haciendo el video ¿Por qué, mamá? ¿La luz está? Lo que pasa es que no entras Mi hija Mi hija está entretenida con el tío Max Che, bomin Fernanda, Fernanda